Música Yo tengo un venido Roldán que para el 2012 crearon un movimiento donde reclamaron más participación en cuanto a los grupos en el carnaval, no se tomaba en cuenta a los artistas folclóricos entonces hoy en día se le está tomando más en cuenta en cuanto también a los pagos monetarios yo escuché que la propuesta que hiciste era eso, se tomara en cuenta no solo en la participación sino también en cuanto a los pagos como artistas folclóricos Sí, lo importante es eso también, que haya una valoración si queremos crear una industria cultural tenemos que comenzar por darle el apoyo necesario a los gestores, a los trabajadores, a los creativos, a los artistas y entonces ese es el punto más débil, que todavía la cultura sigue siendo la cenicienta ¿te entiendes? O sea, es el último renglón dentro del presupuesto que si hay que comenzar a recortar, por ahí se comienza entonces ya tenemos que dar el salto y dejar de pensar la cultura como un renglón de gasto y no, es un renglón de inversión, de productividad la cultura es productividad económica y eso está súper demostrado ya a nivel internacional todos los organismos internacionales están asumiendo la cultura como un renglón esencial para cualquier plan de desarrollo nacional y para también el impacto económico aquí mismo, ahora mismo el aporte de cultura está por encima de un 5 o 6% al PBI y antes se creía que era gasto y se está planteando ahora un estudio con el Banco Central para este año, esperemos ya, que se cree lo que llaman una cuenta satélite donde se puede identificar realmente en la sociedad dominicana todo lo que es cine todo lo que es documental, video, todo lo que es moda, diseños todo lo que tiene que ver con fiestas patronales con espectáculos, con conciertos o sea, todo esto forma, y además de la artesanía que todos sabemos lo que eso implica la música dominicana, el teatro o sea, todo esto es un gran campo la cultura no es algo simple entonces ya tenemos que pensar es sumamente amplia y así se está valorizando hoy día ya a nivel, digamos, de los ministerios también de planificación y desarrollo es una discusión que hay ahora mismo y esperemos que este año, 2014 sea definitivamente el año que pueda redefinir la visión y las nuevas políticas con respecto a la cultura desde el punto de vista económico Roldán, eres un cazador de talento te vimos en las dos versiones bueno, yo diría como que en tres porque también aparte del bachatón se hizo el salsón que ahí te di seguimiento yo era full televidente del bachatón mira, ¿qué opinión podrías dar tú acerca de los realities internacionales donde vemos muchos talentos dominicanos representando a nuestro país allá y que a la hora de ganar se le incumple lo que ellos ganan? o sea, por ejemplo, vemos a una Marta Heredia a una Elizabeth Suárez se le incumplió tú que tienes experiencia en cuanto a este tipo de programas ¿ves tú bien que se sigan promocionando y organizando este tipo de concursos en el país? ¿que los productores y medios nuestros sigan organizando este tipo de concursos? bueno, el caso de Marta Heredia es muy particular se habría que hacerle un estudio aparte porque ella tuvo todas las propuestas realmente para convertirse en una superestrella pero no se le cumplió en esa coyuntura tengo entendido hay incumplimientos afuera y también de parte de ella hubo muchos incumplimientos y todavía los siga bien eso es conocimiento público pero pienso que es una de las debilidades no solamente a nivel internacional sino nacional las experiencias aquí son malísimas de alto nivel de irresponsabilidad por parte de los productores de los canales por parte de los patrocinadores y por parte también de empresas que asumen en el caso del bachatón lo sufrimos había una empresa discográfica que era responsable luego que concluyera todo el reality entonces de asumir la asesoría profesional de mercadeo de imagen de todo y de la producción discográfica de los artistas que salieran ganadores y sin embargo eso no fue así lo engavetan simplemente porque tienen muchísimo otro catálogo que le favorece no es competitivo en ese momento etcétera etcétera entonces todos esos talentos que estaban ahí simplemente se pierden y pierden credibilidad el canal los concursos los reality y todo yo pienso que que deben de crearse algunos digamos algunas reglamentaciones legales que si no cualquier canal puede ser demandable igual que cualquier empresa para que se pueda acabar ya con con este juego que hay con los nuevos talentos que crea muchas muchas frustraciones así es hablando del bachatón ahí te vimos compartiendo con un gran artista nuestro ya fallecido Luis Díaz su relación con Luis Díaz sobrepasaba el programa eran amigos si no Luis Díaz era mi hermano fue un maestro para nosotros fue una gran referencia y no Luis Díaz y yo compartíamos mucho en su casa en la Belére nos íbamos a la investigación a los campos hay una relación de muchos años y realmente bueno eso llevó que esa muerte no diera no diera de manera tan fuerte no solamente se perdió un gran talento uno de los grandes artistas para mí Luis Díaz una palabra es el gran eslabón en la historia musical entre la tradición y la contemporaneidad en la historia musical dominicana no es otro artista no es otro artista y eso es es un lugar que tiene Luis Díaz que todavía no ha sido colocado en su en esa dimensión pero realmente esperemos que eso se pueda dar ¿con qué palabra lo definirías a Luis Díaz? una sola palabra una sola palabra el terror el terror wow el terror sí pero nada Luis Díaz se decía el terror cuando subía al escenario por la forma agresiva que tocaba la guitarra la conexión con la gente pero Luis Díaz tenía un corazón tan noble era con una sensibilidad extraordinaria muy humilde con la gente sencilla con los niños era súper débiles siempre lo veíamos en la zona normal caminando no tenía nada de terror en esencia en su corazón pero sí es la manera como artista y su propuesta musical también de difusión de experimentación estaba basada en transgresión o sea siempre en romper las melodías las formas armónicas tradicionales por eso va a quedar en la historia musical Roland perdón a ver para ahora para el carnaval a final de mes todas esas personas que quieren ver el trabajo que quieren disfrutar de su talento ¿dónde? ¿cuáles son los proyectos que Roland tiene para ahora? ¿qué es Yo Soy Música? eso que está promocionando en el t-shirt si esto bueno esto es un t-shirt que hicimos el año pasado muy chulo y que es parte de una serie que tenemos en diferentes colores diferentes estilos y que ya este año lo vamos a tener también como parte de una línea de ropa nuestra o sea de t-shirt y todo eso que van a tener simbología de la cultura nuestra yo me imagino que va a haber también un Yo Soy Tambora un Yo Soy Guira hay de muchísimas cosas un Yo Soy Merengue que van pues sí porque yo pienso que es parte de lo que de lo que realmente necesitamos promocionar y que la nueva generación se sienta una de las cosas que yo quisiera hacer de hecho ya elaboré el proyecto y todo es producir este año el encuentro entre lo que es la música urbana y el folclor nuestro o sea es la línea que tengo yo pienso ese ya me encuentro de una generación y es producir esa mezcla esa fusión entre la música urbana y lo que es nuestra música raíz ¿Qué opinas del dembow hablando de la música urbana del dembow dominicano? ¿Cómo lo ves? El dembow es otra modalidad rítmica lo que hay muchas debilidades en elaboraciones de letras hay mucha monotonía en las estructuras rítmicas también porque la mayoría de lo que le están haciendo son muchachos que tienen mucho talento pero que tienen mucha limitación en conocimiento musical y entonces eso te llega hasta un punto y no termina de explotar necesitamos mezclar el conocimiento la profesión musical con el talento de esos jóvenes de los barrios con una creatividad interminable que tienen y entonces cuando mezclemos eso mira vamos a tener una propuesta de música urbana que no va a ser parecida a nadie en el mundo y que va a tener también una gran calidad Con la popularidad que tiene Geroldán todos sus temas son en base a folclor no te sales de la línea como lo es La Matingó El Cigaga Mi Ballena Corazón Especialmente ese tema ¿Cuál fue la inspiración real de él? Ballena Corazón Bueno, yo tengo muchos años en contacto con Samaná como viajo en el país entero entonces comencé también un hermano mío tenía un bote tenía una embarcación y hacían viajes y comencé a ir con más frecuencia en la temporada de ballenas y ese contacto con la ballena como un fenómeno extraordinario de la naturaleza me hizo crear esa canción y es una canción a ellas que vienen a parearse y a tener su cría aquí a hacer el amor y a reproducirse o sea que es el espacio de vida de ellas y por eso le hice esta canción que se llama Ballena Corazón que puede ser a cualquier mujer Bueno Roldán pues entonces agradecerte a ti de que de verdad hayas estado compartiendo con nosotros conocer acerca de tus conocimientos y conocer un poquito más de ti nada esperamos verte en el carnaval ahí en el malecón a la gente que esperen a nivel nacional vamos para Punta Cana vamos a estar en San Juan de la Marguana en La Vega en Bonao en Santiago vamos a estar en el desfile nacional y además van a conocer también este año otros Roldán porque viene una onda también de que no me conocen en onda de boleros y otro tipo de cosas que nunca me han visto así que la van a tener gracias Roldán señores nosotros despedimos el contenido de esta tarde nos vemos el próximo viernes por aquí por Cinevisión Canal 19 esto es John Berry en otra dimensión usted está viendo un canal libre e independiente